Hola, somos Ecologistas en Acción, o estamos hablando desde la COP27, aquí en Egipto, en una ciudad bastante aislada de la sociedad civil o de la civilización. Nos sentimos un poco con una burbuja, además el estar tan aislado o tan lejos nos ha dificultado el acceso, pero especialmente a personas que vienen desde el subglobal, a personas que vienen a hacer activismo. Y algo que nos ha llamado la atención de este primer día, sin duda, ha sido el greenwashing. Sí, sí, así es. Hay numerosos stands vendiendo las bondades de la energía nuclear, del gas o incluso el hidrógeno verde. Ahora mismo, por ejemplo, nos encontramos delante del stand de la OPEC, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, pero también hay stands de tamaño gigante, como el de Arabia Saudí. Pero bueno, no nos sorprende mucho, ya que la COP de este año está patrocinada, entre otros, por Coca-Cola, Microsoft, Siemens o aerolíneas como Egipter. No obstante, creemos que es importante nuestra presencia aquí en Egipto. Es el momento de seguir presionando ante las Naciones Unidas, países que se implican menos, y sobre todo apoyar a la gente que está aquí luchando y fomentando el activismo. Sí, desde Ecologizas en Acción hemos venido para reclamar justicia climática y estos son los informativos de la COP.